a un objetivo común. Más bienestar, menos recursos, reto y oportunidad. En este punto voy a pasar a presentar al moderador de esta mesa, Borja Frutos Vázquez, él es doctor arquitecto, también trabaja en este instituto, de hecho en la actualidad es el vice director técnico del instituto. En cuanto a su trabajo de investigación, se ha desarrollado fundamentalmente en el área de habitabilidad y salubridad y ha realizado estudios de comportamiento energético de edificios, acústica, calidad del aire, etc. De ahí que hayamos pensado que era la persona más idónea para la coordinación de esta mesa. Y bueno, le doy la palabra y a partir de ahora, respetando los tiempos, vuestro. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues como ven, les he colocado aquí unas transparencias que van en bucle y van mostrando unos aspectos que tienen que ver con la mesa que nos toca moderar en estos momentos. Esta mesa tiene el título de Más Bienestar con menos recursos, retos y oportunidades. Bien, pues en estas transparencias son unos mapas muy interesantes, curiosos, en la forma de exponerlo gráficamente, en la que tratan los diferentes continentes en sus responsabilidades en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, gases de CO2, su impacto ambiental, las huellas de carbono que están asociadas a las extracciones de recursos, a los diferentes procesos y actividades que lleva el ser humano en el planeta. Digamos que esto tiene que ver con lo que solemos llamar sostenibilidad, es decir, mantener el planeta para generaciones futuras, sostener la vida en el planeta, dejar un planeta en unas condiciones aceptables para que pueda desarrollarse la vida en generaciones futuras y no consumir más de lo que vayamos a necesitar y consumir eficientemente. Bueno, en la mesa que modelo, voy a intentarlo extenderme, pero digamos que quiero centrar en dos aspectos fundamentales. Un aspecto que es el que tiene que ver con lo que estoy mostrando aquí en estas transparencias, el aspecto de la sostenibilidad, del impacto ambiental, pero por otro lado, la garantía de la habitabilidad y la salubridad de los espacios. Es decir, nosotros debemos tratar las edificaciones, las construcciones, los proyectistas, debemos garantizar la habitabilidad, la salubridad, las condiciones de confort, del bienestar a los usuarios, tanto en sus lugares de reposo, sus hogares, como en los lugares de trabajo. Pero, por otro lado, esta habitabilidad, esta dotación de estos requisitos no puede perjudicar o deberíamos perjudicar lo menos posible al planeta. En general, el menor impacto ambiental posible. Bien, desde mi punto de vista, creo que existen retos, retos en este ámbito, retos importantes. Un reto que es el generar edificios que demanden menos energía, reducir la demanda energética de los edificios. Es decir, volver a construir, a pensar en la arquitectura dentro de un clima. Esa palabra, vamos, existen libros, multitud de libros y ensayos con la palabra arquitectura y clima. Parece que lo hemos perdido. Es decir, cuando somos capaces de generar instalaciones que son muy eficientes, nos olvidamos de que los edificios son envolventes, envolventes que nos protegen de un medio exterior, que en algunos casos es agresivo, es severo. Son climas cálidos, climas fríos. Pocas veces nos encontramos con climas adecuados para poder mantener las edificaciones abiertas. Es decir, nosotros edificamos. Los arquitectos tenemos que pensar en la edificación, en reducir mucho la demanda. Pero después, cuando hayamos reducido la demanda al máximo, tenemos que aportar, aunque sea mínimamente, energía. Energía de la manera, con sistemas lo más eficientes posibles. Y, por otro lado, esa energía, si somos capaces de aportarla mediante sistemas de energías renovables, mejor que mejor. Estamos perjudicando menos al planeta, generando menor impacto. Y ya, por último, si somos capaces también, que se ha generado el debate anterior, de trabajar los temas de análisis de ciclo de vida. Es decir, los materiales, la energía incorporada que lleva el proceso de la construcción, tanto en la fabricación de los materiales, en los procesos de transporte, en los procesos de puesta en obra y en los procesos de reciclado. Ese análisis de ciclo de vida que, como se ha dicho antes, va de la cuna a la cuna. Es decir, volvemos a aprovecharlo como materiales primas para nuevos procesos. Digamos que este es el marco de debate en el que me gustaría centrar esta mesa. Y hemos invitado a tres ponentes de la casa. Son expertos en diferentes temáticas. Y, como primer paso, voy a dar lugar a la primera participante, que es Carmen Alonso, que es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y trabaja en el grupo de investigación en sistemas constructivos y habitabilidad de la edificación dentro del Departamento de Construcción. Ella desarrolla su investigación sobre la funcionalidad, salubridad, confort y sostenibilidad de los edificios desde el punto de vista del usuario final. Y nada más. Te doy la palabra a la primera conferenciante, Carmen. Tienes aproximadamente diez minutos, como mucho. Muchas gracias. Buenos días. Desde el grupo de investigación de sistemas constructivos y habitabilidad en la edificación, centramos nuestros objetivos de investigación fundamentalmente en el usuario final. Hacemos investigación aplicada en la funcionalidad, confort y sostenibilidad de los edificios desde su punto de vista. Este grupo de investigación lo dirige Ignacio Teiza, pero está compuesto por doce personas actualmente. Es un grupo multidisciplinar en el que tratamos de enfrentar estos grandes retos de la construcción desde la objetividad y el rigor que requiere un centro como este. Como primer punto, voy a ir mencionando una serie de cosas que tienen que ver con el discurso alrededor de la sostenibilidad. Como primer punto de debate, nosotros planteamos ampliar los límites del sistema de estudio. Desde la edificación o la construcción, estamos incorporando últimamente indicadores de vulnerabilidad energética, por ejemplo, asociados a la edificación, pero incluyendo criterios urbanos, ampliando la escala a la escala de barrio e incorporando el espacio público dentro de nuestros estudios. También, en cuanto a los edificios, como ha dicho Borja, el consumo energético es uno de los consumos más importantes en el sector de la edificación, que es un sector difuso. Y colaboramos y participamos, por ejemplo, con la responsabilidad que tienen las administraciones públicas en la labor ejemplarizante, haciendo análisis y evaluaciones energéticas de la edificación de la administración. También analizamos y evaluamos componentes para la rehabilitación. En este caso, por ejemplo, aquí presentamos una propuesta de un proyecto que se está llevando a cabo para la evaluación de componentes, para la rehabilitación energética de vivienda social. Y, de manera integral, utilizamos la evaluación de la sostenibilidad con herramientas de medición y diagnóstico in situ, apoyados también con modelos de simulación y estudios teóricos. En cuanto a los edificios, otro de los criterios más importantes, que también ha salido en otras mesas, es la prolongación de la vida útil de los edificios. La rehabilitación en sí misma supone un ahorro de recursos en esa energía incorporada que tienen los materiales. Nosotros, desde la evaluación del usuario, lo planteamos desde sus necesidades, monitorizando los espacios interiores y las condiciones de habitabilidad que se están dando en un uso real para poder acometer unas actuaciones de manera certera y fiable. En cuanto a los componentes, yendo desde la escala urbana que he comenzado hacia la escala del producto, es importantísimo, lógicamente, adaptar estos componentes a las condiciones locales. No solo a las condiciones climáticas, sino también a las condiciones de uso. Un material, por ejemplo, a priori, como puede ser un material en base de madera muy sostenible, depende de cómo esté colocado, de la función en uso que tenga, el grado de exposición puede someterse a una degradación acelerada. Los estudios de habitabilidad tienen una larga trayectoria en el Instituto. Los comenzó ya en tiempos el propio Torroja y se han ido continuando a través del grupo de habitabilidad básica y la vivienda de bajo coste, normalmente apoyados en los distintos laboratorios. En nuestro caso, tenemos dos laboratorios, el laboratorio de habitabilidad y el laboratorio de instalaciones. El primero centrado en análisis térmicos, acústicos, lumínicos y de calidad del aire, fundamentalmente de radón. Y el segundo, el laboratorio de instalaciones centrado en instalaciones hidráulicas y de sistemas de aislamiento. En cuanto al laboratorio de habitabilidad, y comenzando por la evaluación térmica, la centramos en la consecución del bienestar térmico de los usuarios utilizando el menor consumo de energía posible. Hacemos evaluaciones térmicas de transferencias de calor a través de cerramientos, resistencia térmica de materiales, puentes térmicos, auditorías y simulación energética para las demandas de condiciones de confort en uso. La energía en uso es actualmente la mayor cantidad de energía en los edificios, pero realmente, si echamos un vistazo a los retos que nos enfrentan a un futuro muy cercano, una vez reducimos esos consumos energéticos durante el uso del edificio, aumenta, lógicamente, la parte de responsabilidad que está asociada a los materiales. Hacemos evaluaciones teóricas y también utilizamos ensayos in situ con termografía infrarroja, análisis de flujos de calor, monitorización de las condiciones de confort y estudios de estanquidad al aire de las envolventes. En cuanto al confort acústico, es otro de los parámetros de habitabilidad y tenemos ensayos de vibraciones, aislamiento, ruido de impacto, ruido de bajante, rigidez dinámica y utilizando mapas sonores con técnicas muy avanzadas como son las de beamforming o intensimetría, estudiando además patologías en edificación existente. En cuanto a la calidad del aire, dentro del propio laboratorio de habitabilidad también, se centra en evitar con los sistemas constructivos la entrada, la emisión de radón en los espacios habitados y disiparlo en caso de que tengamos esa concentración en el interior. En cuanto al laboratorio de instalaciones, también se enfrenta a grandes retos que han ido apareciendo, como son las instalaciones eficientes y la garantía de suministro, a través del control de calidad. Se hacen ensayos tanto normalizados como ad hoc para conducciones plásticas y de fundición, accesorios para agua, válvulas y sistemas hidráulicos y también para sistemas de aislamiento con paneles tipo sandwich o paneles aislantes térmicos. Y ya para terminar, es significativo como el último número, por ejemplo, de la revista Science, que aquí todo el mundo conocerá, se centra en las ciudades. Las ciudades hoy son el centro de los mayores problemas ambientales, pero también nos ofrecen las claves para su resolución. En las ciudades se concentra la mayor parte de la población del planeta y son las que deben afrontar estos grandes retos de futuro. En Europa, el reto se centra en la ciudad existente, con criterios de rehabilitación y eficiencia energética. Y creo que también para introducir el debate va quedando más o menos expuesto cómo desde el Instituto hay muchísimos grupos con capacidad sobrada para analizar el estado de estas ciudades y proponer, y con estudios especializados, avalar propuestas certeras para el desarrollo sostenible de estas mismas. Por mi parte, esto es todo. ...una obra nueva, fundamentalmente relacionadas con la humedad y el deterioro asociado de los materiales, lesiones mecánicas y calidad del aire interior. Por favor, Rafa, tienes tu tiempo. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría comentar dos conceptos que me vienen a partir de la propuesta de título que nos hizo la dirección de la jornada. El menor uso de recursos que nos proponen en el título, a mí lo que me lleva es a dos ideas. El menor consumo me enlaza con la utilización de unos sistemas constructivos y unos materiales más eficientes, como se ha venido exponiendo a lo largo de esta mañana, que hay muchas líneas de trabajo que ya intervienen en ello. El uso continuado de esos materiales a lo largo de la vida del edificio, prolongar la vida de nuestros edificios, de nuestras infraestructuras. Conceptos de menor consumo energético relacionados con la eficiencia energética, como ha comentado Carmen, que también hay muchas líneas de trabajo en ese camino. El concepto de ciclos de vida, que también se han comentado. Está muy relacionado con ese análisis completo para reducir ese consumo global de recursos por parte de nuestro sector. Pero, aparte, me hace referencia al concepto de reutilización, que últimamente se ha utilizado mucho con la crisis en el sector, la reutilización, la rehabilitación, pero que es un concepto que me gustaría ampliar y que me gustaría traer también un poco a la mesa. La reutilización, como no solo incorporar nuevos usos a nuestros edificios existentes, sino también utilizar parte de esos edificios por los elementos más duraderos, como en el caso de la derecha, de reutilizar una estructura todavía válida, que todavía nos puede dar una vida útil suficiente, modificando la envolvente no solo por criterios estéticos, sino fundamentalmente por criterios de eficiencia energética, de ruido, de protección, etc. Criterios mucho más funcionales que nos hacen al edificio mucho más duradero. Rehabilitación o reutilización de edificios existentes para los usuarios. ¿Cómo mejorar las condiciones de vida de esos usuarios? ¿Cómo incide el propio Ministerio con esas ayudas? Lo que comentábamos, ¿cómo se puede fomentar ciertas líneas de trabajo o ciertos vectores dentro de nuestro sector? Pues, evidentemente, las ayudas por parte de la Administración Pública, tanto a nivel estatal como autonómico, pues es una línea muy válida que abre camino en esa apertura a nuevos campos dentro de nuestro sector de la construcción. El tema no solo de la eficiencia energética en la rehabilitación de nuestros edificios de viviendas, sino cómo mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, de nuestros usuarios, mejorando la accesibilidad a nuestros edificios. Todo eso son líneas que se están tratando dentro de esta casa, de este instituto, no por mi unidad únicamente, por otras muchas unidades o departamentos que hay dentro del instituto y que estamos abiertos a la colaboración. O la rehabilitación de edificios históricos, como en el caso del Colegio de la Escuela de Arquitectura de Granada, que cómo poner en valor de nuevo edificios que forman parte de nuestro patrimonio histórico o del patrimonio urbano de nuestras ciudades, cómo ponerlos en valor incorporando nuevas funciones dentro de ese edificio y qué modificaciones, qué necesidades nuevas nos obliga a incorporar dentro de esos edificios. O cómo poner en valor elementos históricos, como pueden ser unas ruinas romanas, y que sean, evidentemente, utilizables no solo a nivel físico, sino incluso por gente con problemas sensoriales, que puedan disfrutar de todo ese patrimonio disponible en nuestra sociedad. Pues todo eso son líneas de trabajo en las que tenemos que seguir avanzando. Evidentemente, en cualquier intervención sobre un edificio existente, ya sea un edificio histórico o un edificio reciente, el paso fundamental es conocer el edificio, conocer sus materiales, conocer su comportamiento. Para ello, es imprescindible realizar estudios previos, y ahí es donde nosotros podemos aportar el empleo de técnicas no destructivas o mínimamente destructivas para conocer el estado de ese edificio, para conocer su composición y para conocer su comportamiento. Aquí pongo algún ejemplo de cómo se han utilizado técnicas no destructivas para analizar la composición constructiva, los sistemas constructivos de estas viviendas, que presentan una serie de defectos de grietas y fisuras, y poder resolver, dar un diagnóstico previo que permitiese resolver y acometer el origen real de las deficiencias. O, en el caso de los edificios históricos, es fundamental tener un conocimiento previo de los procesos patológicos que afectan para evitar realizar intervenciones fallidas que, en pocos años, pierdan su validez. Hacer un diagnóstico profundo de cuáles son los problemas de los muros de esos edificios históricos, que presentan problemas de humedad para poder acatarlos en origen y que no nos continúe el deterioro de otros elementos de revestimiento, etcétera. Otro tipo de estudios previos puede ser el comportamiento mecánico de estructuras históricas, como elementos estructurales de catedrales, etcétera, que, mediante un levantamiento previo de las lesiones, luego se hace una estimación del comportamiento estructural que permite tomar decisiones para la hora de la intervención. O el conocimiento de los materiales, el comportamiento real de esos materiales, que pueden ser más o menos conocidos, pero que, a lo mejor, tienen un comportamiento dispar a lo que nosotros tenemos previsto, que pueden influir luego en la aparición de procesos patológicos o de lesiones en el propio edificio. Ese conocimiento previo, o incluso el conocimiento de los sistemas de intervención que vamos a emplear para intervenir en el edificio en la rehabilitación, pues nos permiten dar una respuesta lo más útil a la sociedad y conseguir restaurar esos edificios en las mejores condiciones. Pero no tenemos que olvidar, como dice el título de esta mesa, el bienestar de los usuarios. El bienestar de los usuarios, como ha introducido Borja, está muy relacionado tanto con la accesibilidad, como ya he ido poniendo algún ejemplo a lo largo de esta presentación, como con la habitabilidad en conceptos como la eficiencia energética, la calidad del aire o el ruido interior. Todo eso son aspectos que inciden directamente en el bienestar de los usuarios. En cuanto a la calidad del aire, en nuestro grupo de trabajo intervenimos en dos aspectos, tanto en estudios termohigrométricos para ver el comportamiento del edificio y evitar la posible aparición de problemas de condensación en el ambiente de las viviendas y condensaciones en los paramentos con las colonias de mohos asociadas que afectan directamente a la calidad sanitaria de nuestros edificios. O, por ejemplo, colaborando con otros departamentos, análisis de la calidad del ambiente interior afectados por los materiales incorporados al edificio, por las emisiones de esos materiales, emisiones primarias o secundarias, o incluso las producidas por el deterioro de los propios materiales que pueden llegar a contaminar otros materiales y terminar afectando también al ambiente interior y, por tanto, a la salud de los usuarios. Estas son un poco las líneas en las que trabajamos. Muchas gracias, Rafa, por tu presentación. Y vamos a dar ya curso al último conferenciante, al último participante de esta mesa. ...de emisiones en los edificios. Su actividad de investigadora está centrada en el desarrollo de máquinas frigoríficas de absorción de bromuro de litio, conversión térmica y fotovoltaica de la energía solar y sistemas de climatización de edificios con energía solar. Tiene publicados alrededor de 40 artículos SCI y 60 en congresos internacionales. Digamos que es la pata que nos faltaba en esta mesa de las energías renovables. Por favor, Marcelo, ¿lo encuentras? Gracias. Gracias. Gracias por la presentación. El Grupo de Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones del Instituto de Ahorro Torroja se centra en las dos actividades que tienen que ver con el uso de la energía en los edificios. El ahorro, como tal, y la producción de energía, que sea posiblemente con recursos naturales. Vamos a presentar los objetivos del grupo actuales y luego los dos últimos resultados que ponemos a disposición de las empresas, puesto que nuestra intención es transferirlos de la mejor forma posible. El primero es un tipo de máquina frigorífica que no existe en el mercado y que podemos con ella intentar sustituir las máquinas frigoríficas de aire acondicionado que se ponen en las ventanas. De ellas hay millones en el planeta y son un gigantesco almacén de refrigerantes fluorados que están proponiendo y consiguiendo el calentamiento del planeta a velocidad mucho más rápida que con el CO2. Después hablaremos de la investigación en conversión fotovoltaica y su uso también para producir calor y frío con destino a la climatización de los edificios. Y luego, nuestras dos propuestas. El objetivo del grupo es sustituir los actuales refrigerantes fluorados, como hemos dicho antes, por máquinas de absorción de bromuro de litio, en este caso especializadas en un producto híbrido y de efecto múltiple que tienen como novedad, novedad en este campo, pero no novedad en la tecnología, el uso del agua como refrigerante. El segundo son desarrollar sistemas de calefacción y refrigeración solar, pero a la vez mediante la conversión térmica de la energía solar, también con la fotovoltaica, de la que disponemos instalaciones experimentales en nuestra planta experimental de energía solar de este instituto que está en Argana del Rey, en La Prueda. Esta es una visión reciente de esta planta experimental. Costa de dos edificios que intentamos simular con ellos la vida energética de una vivienda española. El de la derecha es un edificio de 80 metros cuadrados y el de la izquierda es un prototipo de edificio que tiene aproximadamente la amistad del volumen de una vivienda normal. Se pueden apreciar los campos de colectores, los térmicos y los fotovoltaicos. No me puedo extender más en ello y pasamos directamente a lo que nos ocupa. Este es un prototipo de máquina frigorífica de absorción de bérmulo de litio, agua, partido. La novedad que tiene es que no existe ninguna máquina condensada por aire y mucho menos que sea también en el interior aire-aire. Costa de dos unidades. La unidad interior, que es donde se produce el frío, que es exactamente igual que se hace ahora con las máquinas que tenemos en casa. Y la unidad exterior, que es donde se recibe la energía solar y se convierte en energía frigorífica. Después trasladarla a través del condensador y el agua de expansión hasta el aeropuador para enfriar directamente el local. Son máquinas pequeñas de potencia 4,5 kilovatios, en este caso la nuestra, y el trabajo va dirigido solo a las máquinas pequeñas, hasta 12 kilovatios como muchos de potencia frigorífica, de las cuales, como ustedes pueden comprender, cada uno de nosotros tenemos una en nuestra casa y esa que tenemos en nuestra casa es nuestra colaboración al envenenamiento de la atmósfera del planeta. Ya que los gases que están utilizando no son perjudiciales para el hombre, ni para el producto, ni para nada. Solo son perjudiciales para el planeta. Con este prototipo hemos hecho ensayos en los veranos del 2013 y 2014, aproximadamente 100 horas en el primer caso y unas 90 en el segundo. En el primero lo hemos condensado por agua, porque era el primero que hacíamos y nos resultaba más fácil condensarlo por agua que condensarlo por aire. Una vez que funcionó, pasamos al siguiente, que es condensarlo por aire. Los dos son válidos para lo que queremos, pero en nuestro caso, por ejemplo, en Madrid, el que es importante es el condensado por aire, porque el condensado por agua genera legionera. Y nosotros eso tampoco lo haremos. Las sesiones en las que se ha hecho este trabajo son diarias y sin interrupción, funcionando entre 6 y 8 horas. Voy a ir rápido, pero quiero que vean primero, en este caso, un resultado, cómo baja la temperatura del laboratorio, desde 28 grados hasta 24,5. Con este prototipo, mientras la presión que teníamos dentro del evaporador, que es donde se mide el frío, es la que vemos aquí, en milibares, empezando por 14 milibares y llegamos a tener en torno a 16. Es decir, esto, contrastándolo con el diagrama de Moller, que estamos produciendo el frío a 14 grados, entre 14 y 16 grados, para conseguir un clima de 25. Es suficiente. Este prototipo tiene dos patentes españolas, que son las que ponemos a disposición de las empresas. La conversión fotovoltaica está muy de moda, es ahora mucho de las leyes que están entrando en vigor. Nosotros hemos hecho aquí un prototipo ligeramente diferente, hemos hecho un prototipo que es independiente de la red, pero no totalmente. De forma que lo que hacemos es no inyectar nada en la red, con lo cual nadie nos puede cobrar nada. Creemos. Consta de un campo fotovoltaico de 21 metros cuadrados. El edificio es un prototipo, tiene 35 metros cuadrados de área construida. Tenemos dos posibilidades, con suelo radiante, que también es refrescante. Aquí podemos ver el almacenamiento, el cual verán que es bastante pequeño, comparado con los almacenamientos que se anuncian. Anuncian, no somos partidarios de almacenar la energía en lo posible, salvo cuando es necesario para el control, somos partidarios de usar y gastar. Así está concebido el prototipo. Y aquí podemos ver una máquina frigorífica convencional. Este laboratorio produce energía eléctrica fotovoltaica en corriente continua, la transformamos a corriente alterna y la alimentamos directamente a una bomba de calor comercial. El sistema en general es muy bueno, ahora le daré algún resultado, pero el problema es la máquina. Esta máquina encierra dentro de sí un gas refrigerante que se llama el freón R410A, tiene un potencial de calentamiento del planeta de 4.000 veces el CO2 a un horizonte de 20 años, y cuando bajamos a 100 años tiene todavía 2.000. Es la más profusamente utilizada y salvo ese pequeño inconveniente, energéticamente es una maravilla. Aquí tenemos el esquema rápido, el campo fotovoltaico, el sistema de regulación que sigue el punto de máxima potencia, el almacenamiento que es ligero, el alumbrado no lo utilizamos, nosotros no queremos alumbrado, nosotros nos dedicamos a calefacción y refrigeración, que de eso están vacíos todos los tejados españoles prácticamente, es una tecnología que todavía no se conoce bien, y en este caso su uso es para calefacción, pero también lo tenemos y lo hemos hecho para refrigeración, dos veranos. Voy a poner solamente este resultado, que es cómo se convierte en el campo de colectores la luz en energía eléctrica de corriente continua, lo podemos ver en la línea azul, mientras que en la línea roja nos indica la diferencia de potencial que tenemos en las baterías. Entonces, podemos observar que desde las 10 de la mañana en adelante están produciendo del orden de 1,6 kilovatios, durante aproximadamente desde las 10 hasta las 15, pues 5 horas, 5 horas y media. Luego se extiende al resto del día, de forma que para este día en concreto, que fue el del 21 de enero, el área de módulos que teníamos funcionando eran alrededor de 16 y útiles 14 metros cuadrados. La radiación solar interceptada se mide con una estación meteorológica y se toman sus datos cada dos segundos para hacer los valores medios cada 10 minutos, fue 78,6 kilovatios hora en todo el campo y con eso pudimos producir en corriente continua 8,4 kilovatios hora. El rendimiento de la conversión es el 11%, teniendo en cuenta que el nominal es del 13,7, del módulo es un rendimiento bastante bueno. Las pérdidas se podrían después de discutir, pero ahora mismo no tenemos tiempo. Este experimento se realizó desde el día 1 de diciembre hasta el día 30 de abril y aquí podemos ver la evolución de la producción de energía. Ahí hubo días en que utilizamos la energía de la red y la energía fotovoltaica. ¿Cómo? Pues cuando se nos agota la energía fotovoltaica, la desacoplamos y la bomba de calor está conectada a la red. Le pagamos a la compañía eléctrica lo que nos cobra y asunto terminado. Por ahora, está en rojo y mientras que la energía fotovoltaica generada está en azul. El resto de la columna es el calor generado con esa electricidad y con la buena eficiencia de la bomba, que eso sí que es cierto, una eficiencia alrededor de 2,5 veces, que quiere decir que con un kilovatio hora de energía eléctrica en corriente alterna, es capaz de producir de valor medio al día en torno a 2,5 o 3 kilovatios hora. En otras épocas del día, por ejemplo, por la mañana, su eficiencia es hasta 5, pero realmente cuando se van calentando y igualando las temperaturas, la transferencia de calor entra en funcionamiento y eso se rebaja hasta en torno a 2,5. Nuestras propuestas para empresas que estén interesadas. Queremos desarrollar un prototipo industrial. Este no lo es. Todavía no está optimizado. De máquina frigorífica de absorción de un muro de litro de simple y doble efecto en una sola unidad, no existe esa máquina en el mercado, con las siguientes características. Que sea aire-aire, para no contaminar por legionela y además producir el frío directamente en el local. O agua-aire si se quiere contaminar con legionela. Disparción directa y split. Esparcida. La máquina que hemos visto antes esparcida. Se puede, igual que estas, separa la parte de generación del frío de la parte de uso del frío. Y luego, como parte B, y esto ya no está patentado porque está hecho con componentes que ya existen, sí que nos ofrecemos para ayudar a las empresas que necesiten programas de desarrollo de modelos de cálculo y de diseño de sistemas fotovoltaicos para climatizar edificios. No para alumbrado ni para cosas destas, sino para climatizar edificios. En eso tenemos una experiencia de cuatro años con valores experimentales contrastados. Gracias a ustedes. Siento disculpas a los ponentes por el poco tiempo que tenemos, pero es que aún queda una mesa más. Y, bueno, no sé si queda algún minutillo para haber un turno de preguntas. Sí, mira. Yo quiero felicitar primero al Instituto por la jornada y al último ponente porque es que yo estaba pensando en lo mismo que están haciendo ustedes desde hace varios años y digo, ¿cómo puede ser que España, el país del sol, no haga climatización en verano con energía solar con la cantidad de horas de sol que tenemos? Entonces digo yo, ¿no es rentable? ¿O es que no interesa? Que hay muchos intereses económicos y tal. Y luego, una reflexión. Bueno, el tema del DBH13 es muy bueno, el tema de la demanda, la limitación de demanda, el H0. Pero yo creo que hay un tema que se está tocando muy poquito que es el RITE de diciembre 2009, donde limita las temperaturas máximas en inverno a 21 grados y en verano las mínimas a 26. Y esto nos está aplicando en muchísimos edificios. ¿No habría manera de potenciar esto o informar a la gente de que lo primero que hay que hacer es tener demanda para poder ahorrar energía y no contaminar? Bien, la pregunta ha sido muy amplia. Primero, quería saber si se refiere a los edificios. Bueno, es que es diferente. La energía solar en España está bastante desarrollada, aparte de que ahora tengamos algunos impedimentos. Lo que sucede es que en el caso de la solar térmica pues está sufriendo bastantes, ¿cómo le diría yo? Bueno, pues, críticas que no se sostenen porque hay muchos centros, algún centro de investigación que conozco que realmente no hacen mucho trabajo experimental y sus conclusiones suelen ser negativas. Y no es cierto. Nuestros resultados nos dicen que tanto la conversión térmica como la fotovoltaica prácticamente trabajan con las mismas eficiencias. Respecto a la fotovoltaica es diferente. La fotovoltaica está muy desarrollada en España. Aquí nadie le pone impedimentos. Lo que sucede es que está desarrollada en el campo donde hacen huertos porque utilizan como se utiliza legalmente como almacenamiento la red. Entonces, no tiene usted que los transitorios y los problemas que aparecen en un edificio no están presentes en ese tipo de tecnología. Lo que nuestro instituto se dedica es a los edificios y un edificio es mucho más complejo que todo eso. Las eficiencias y los rendimientos actualmente en los edificios es algo inferior a la que hay en campo abierto. Y no existen estas instalaciones diseminadas en los edificios. Yo he visto muy poquitas porque es bastante difícil llevar y desarrollar un producto para controlar un edificio que trabaja en régimen variable. No sé si era esta la pregunta. De todas formas, en nuestra solución de la cual se ha hecho una tesis y es oficial, nosotros proponemos algo que casi no es igual que lo que hay. Nosotros queremos ¿quién me impide a mí tener una batería en mi casa? ¿Me impide alguien? Que yo sepa, no, hasta ahora. A lo mejor estoy equivocado. Bueno, pues si nosotros consideramos que queremos hacer una instalación fotovoltaica en mi casa y no quiero que tome absolutamente nada de la red eléctrica puedo usar la fotovoltaica mientras tenga energía disponible en ella y cuando no la tenga que estoy seguro que no la voy a tener en ciertas circunstancias echo mano de la red en la cual tengo un contrato y les pago lo que ellos me dicen. No sé si eso será será algo no sé como decir raro pero nosotros lo consideramos desde que nos lo planteamos en un proyecto de investigación pagado por el por el ministerio que eso podría ser factible así está en el laboratorio Gracias Marcelo yo no sé si tenemos alguna pregunta más vamos mal de tiempo si hay alguna pregunta damos la última oportunidad ya está pues pasamos a la siguiente muchísimas gracias gracias